La primera autoridad del departamento del Quindío anunció las medidas de seguridad asumidas de cara al partido Colombia-Brasil y de paso hizo un llamado al buen comportamiento. Sabemos que vamos a eliminar a Brasil, tenemos todos puesta la fe en que vamos a jugar el mejor partido, que va a ser un partido histórico y que vamos obviamente a ganar, pero tenemos también que mantener la calma, la prudencia y obviamente de manera familiar y muy tranquila poder celebrar con todo. Salento fue el único municipio que decretó la ley seca en el Quindío por decisión de su alcalde. La gobernadora Sandra Pablo Hortado Palacio por su parte descartó esta medida en el resto del territorio quindiano. Solamente la medida de parrillero será contemplada por el departamento del Quindío en términos de orden público. Desde la Policía Nacional anunciaron que se va a replicar el esquema anterior con cerca de 20 puestos de control en puntos estratégicos de toda la ciudad, además del cierre de la plaza de Bolívar en Armenia y calles alternas. Para el dispositivo en general se aumentará el número de hombres y mujeres disponibles. Nosotros en este momento tenemos previstos 700 policiales para el cubrimiento de los dispositivos de este día, van a estar realizando puestos de control, áreas de prevención, registro de establecimientos, acompañamiento en los sitios donde están las pantallas, todo con el fin de garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana de las personas que van a ver el partido en los diferentes centros donde están dispuestas las pantallas gigantes. En los principales puntos de concentración que son la plaza de Bolívar y el parque de los fundadores habrá más requisas buscando ejercer control sobre el ingreso de cuchillos y navajas puesto que durante el anterior partido fueron halladas 30 armas blancas. Los que más resultan afectados que son quienes, aún compartiendo las alegrías de las actuaciones de la selección, no se involucran en celebraciones, caravanas y menos aún desmanes, son los llamados a exponer qué medidas deben adoptar las autoridades de cara al partido frente a Brasil. Aunque en principio estuve en desacuerdo con lo de las motos, me parece que funcionó el pico y placa de la moto. ¿Repetirse? Sí, creo que funcionó y yo ando en moto. ¿Su nombre? Que no haya parrillero porque son los que hacen el desorden, que sigan con las moticos pero con el solo conductor. De resto me ha parecido que está normal. Y también debían poner la ley seca para ver si no se alborotan tanto. No hay fuerza pública, no hay fuerza pública y el trago, el licor, saber comportarse, nada de harinas, es lo primordial para no fastidiar a las demás personas. Prohibir el consumo de licor, sobre todo el abuso que hay de los motociclistas, de los parrilleros y de los menores. Los menores son los más maleducados que hay en esta ciudad, en todo el país. No hay cultura ciudadana. Nadie respeta al peatón que no está participando de la charanga ni del jolgorio. Prohibir las caravanas esas de moto, que es la que se forma del desorden con las caravanas. Se comporte bien, que no hagan peleas, que no hagan distrares, nada de eso. Pues es que debía no ser necesario tomar medidas. La gente debía tener un comportamiento adecuado, porque es motivo de alegría y no de conflicto. Es claro que el colectivo coincide en que las alegrías que viene dando el Combinado Patrio son para manifestarlas mediante júbilo y felicidad. Pero no hay por qué hacerlo atacando, ofendiendo o agrediendo físicamente a personas que estén o no estén dentro de las actividades de celebración. Por eso, más allá de medidas drásticas de las autoridades, es claro que las consecuencias de la celebración son cuestión de conciencia y autocontrol.